Eibar, Miquel, no ha podido ser, el equipo ha anotado el primer gol pero se ha dejado remontar al final por el Málaga, ¿no? Sí, la verdad es que una pena, ¿no? Nos hemos puesto por delante, cuando mejor estábamos, pues nos han empatado, nos ha entrado un poco el miedo, pero ya te digo, ¿no? No sé, a mí me ha parecido en el campo que el penalti es una manera involuntaria que le echa para atrás, si sería al revés no sé si lo pitarían, pero ya te digo, ¿no? Que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ha sido una pena que no hemos sacado tres puntos en un empate o tres puntos en un campo complicado y ya te digo, ¿no? A seguir trabajando. Tú lo has dicho, has podido sacar tres puntos porque incluso tú en tus botas has tenido la posibilidad de conseguir el segundo gol. Sí, está claro, ¿no? Con el empate una ocasión clarísima, la verdad es que no pensaba que estaba tan solo, me he precipitado, pero ya te digo, ¿no? Que ha sido una pena que el equipo ha hecho un buen trabajo, sí ha defendido bien, ha salido bien a la contra y ha sido una pena, ¿no? Que un punto aquí era bueno para nosotros y ya te digo, ¿no? Que nos vamos con pena. Ahora parón en la liga y el siguiente partido frente nada más y nada menos al Real Madrid. Sí, ya te digo, ¿no? Que nos vienen partidos complicados, viene Madrid, un partido bonito para Ibar, para la afición, para nosotros, ya te digo, histórico, pero hay que intentar dar lo máximo y poner las cosas difíciles, ¿no? Va a ser complicado, pero ya estamos, ya ha terminado este, intentar mejorar lo que hemos hecho mal e ir a por el Madrid y a poner las cosas difíciles. Muchas gracias, Miquel. Vale, hasta luego.